Bueno, voy a contar su historia. ¿Cómo te encuentra Manuel? Me encuentro súper, súper mal. Destrozado. Moralmente, no tengo vida. No tengo vida. ¿Por qué? ¿Qué te duele? Me duele la pierna izquierda constantemente. Ya llevo ya cinco o seis días arrastrando la pierna. Dolor intenso. Dolor intenso, increíblemente mal. Bueno, él lleva diez años de dolor en la espalda, también todo su ciática, pero esta vez es muy agravado. Ya lo último. Ya lo último. Y hoy hacemos una cosa que normalmente no hacemos, que vamos a operarle de urgencia. Preparamos las cosas para operarle y mañana están caminando por la planta y haciendo sus cositas como tiene que ser. Esta noche mismo. Vamos a grabar un poquito de cómo anda él. Vale, todavía tiene algo de inestabilidad, porque es normal, lleva treinta y seis horas operado. Y bueno, la recuperación, poco a poco. Gracias a Dios la pierna la tengo en su sitio ya. La tienes en su sitio. ¿Por qué? ¿Qué sensación tenías antes? Que no la tenía. ¿Que no la tenía? Que no la tenía. Parecía que estaba muerta. Con un dolor intenso, intenso. Lo que tú me decías. Ahora sí. Antes no, ¿no? Ahora sí me lo creo. Ahora todos los vídeos que veo me los creo. Que te han dado mucho ánimo, te han dado mucho ánimo. Vení a ver al doctor Mosqueira. Que ese va a ser la solución. Bueno, aquí está Manuel. El día que llegó, llevo llorando. Ahora viene saliendo. Y aparte es más grande. Es muy alto. Ya has crecido. Cuando he entrado en el salón y he visto el sofá ese, digo, a Daniel otro de nada. ¿Cómo te encuentras en este mes que decías? Me encuentro estupenda. ¿Cuándo te hemos llevado pelado? Para que siempre a la gente sepa. Llevo un mes y cuatro días. Y cuatro días. ¿Y te encuentras? ¿Cambió mucho tu vida? Del dolor ese que tenías. Cambió mi vida un 200%. ¿Y esas? ¿Pero contento? ¿Pero contento en todo? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? No me apaste, no me apaste, no me apaste. ¿Qué tal, tío?